¡Sagitario! Sagitario, ay Sagitario, esta semana, fíjate que le decía a Géminis hace un rato, que vamos a necesitar la gran mayoría de nosotros esas campanitas chispiantes que son algunos signos del Zodíaco y entre ellos eres tú uno de esos signos que están optimistas, de buen humor, que siempre tienen una sonrisa amigable porque esta semana va a ser un poquito pesada en cuanto a crítica. La gran mayoría de nosotros vamos a estar muy criticones y también muy sensibles a la crítica. Como ya les comentaba hace un ratito en el video del intro de cómo va a ser esta semana, pues digamos que no vamos a estar muy dispuestos a que se nos califique o se nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí yo creo que vas a tener muchísimo trabajo esta semana para animar a tus amistades y a la familia en una semana en la que vamos a estar la mayoría exigentes, melancólicos, pues no tanto tristes, pero sí pensativos. Así es de aquí a prepararte mi querido Sagitario para dar muchos ánimos a todos tus familiares, amigos y la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque tú fíjate que sí vas a estar de muy buen humor, pero, ay bueno, la abuela siempre tiene un pero. Bueno, para los casados, pues fíjense que los casados, aunque no necesariamente van a estar mal con la pareja, sí muchos de ustedes esta semana van a estarse cuestionando si están haciendo lo correcto, quedándose donde están, o si tal vez lo que pueden hacer es separarse o intentar hacer su vida con otra persona. No sé, van a tener esa cabecita llena de cosas. Sin embargo, mis angelitos, yo el consejo que les doy, espérense a iniciar el año para tomar decisiones. Hemos tenido un año muy difícil, la mayoría de nosotros, y hay un dicho muy bien dicho que dice que cuando los problemas económicos entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Vamos a esperar que se compongan un poquito las cosas para ver si realmente queremos, pues, dejar a nuestra pareja, o si se trata, pues, más bien de cuestiones económicas, de que hemos estado discutiendo demasiado por temas de dinero, por las presiones que nos han hecho a muchos de nosotros andar de mal humor. Mis ángeles, ha sido realmente un año fuerte, y lo peor que pueden hacer es ponerle la cereza al pastel, tomando, pues, en cuenta para una relación con la que tienen ustedes ya tiempo, un año en el que todos hemos andado tensos. No estoy diciendo que no tengan motivos o razones para querer cambiar, pues, su manera de vivir. A lo mejor sí tienen parejas muy agresivas, o tal vez ustedes tienen la necesidad de un cambio, qué sé yo, pero creo yo que más vale que esperen un poquito, mis ángeles, por aquello de después me puedo arrepentir, y puede ser difícil recuperar a mi amor. Este ha sido un año de prueba para todos, y las relaciones de matrimonio, pues, definitivamente sí son muy difíciles. A Sagitario no le gusta que lo presionen. Son seres muy libres, les molesta mucho la gente pesimista, la gente que grita, la gente que es muy alterada. Y si su pareja ha cometido errores este año con ustedes, pues, vamos a darle la oportunidad, mis ángeles. Agarren esta semana para pensar bien qué es lo que quieren hacer, para platicar con esas parejas acerca de cómo ha ido este año. Y pues, ahora sí que compartirles la manera en la que se están sintiendo, y ver qué es lo que piensa su pareja. En una deciden más bien apostarle a la relación, a hacer que ese matrimonio reviva nuevamente, a cambiar esas cosas que hacen ustedes que no les gustan a sus parejas, o que su pareja deje de gritar o de alterarse para evitar los problemas dentro de la relación. No sé, mis angelitos, es una semana en la que si ustedes quieren, le pueden sacar muchísimo partido, ¿eh? Y pueden hacer que sus parejas se vuelvan locas de amor por ustedes nuevamente, porque ustedes están tratando de salvar una relación. Lo fácil es dejar una relación cuando ya no está funcionando. Eso es lo fácil. Lo difícil es valorar cuánto amor hay en esa relación, cuántas cosas se están perdiendo, y tratar de hacer lo imposible para que la relación continúe. Ahora sí que, pues, ponerle un curita al amor, y tratar de recuperar lo que sentimos que estamos perdiendo. A ponerte romántico, a ponerte hermoso, a entender un poquito, sagitario, que la gente comete errores, y que, pues, a lo mejor, como ya te decía este año, pues, a lo mejor sí ha sido muy difícil, y esto ha hecho que tu pareja, pues, ande de mal humor, que se siente incómoda. Pero esto no borra todo lo que ha habido con tu pareja desde que iniciaron su relación. Y si tú eres casado, si estás viviendo con esa persona, en lugar de vivir con una persona diferente, una de tantas personas que conociste a lo largo de tu vida, es porque esa persona que tienes en casa es especial, porque tenía cosas que no tenían los demás, porque esa persona soñó junto contigo lo que tienen ahora. Bueno, no me refiero a los pleitos, sí, una casa, un hogar, y, pues, una vida en común. Lucha por lo que tienes, y si no te queda de otra, pues, ni hablar. Como siempre les digo, pues, una separación cordial y ni hablar, pero mi consejo, mi ángel, lucha. Lucha por mantener lo que tienes, si es que tu corazoncito todavía te dice que amas, si es que tú todavía sientes que tu pareja aún te ama y pueden revivir lo que tienen adelante, porque el año fue difícil, y cuando estamos preocupados, cuando tenemos problemas, muchas veces, pues, dimensionamos mal las cosas, Sagitario. Así que ahí te lo dejo de tarea. Al final, la única opinión buena es la tuya, lo que tú decidas. Pero bueno, para los solteros, uy, pues, ustedes sí que tienen una semana bastante linda. Pero hay que tener mucho cuidado, mis ángelitos, de que no se me comprometan con personas que no les agradan del todo, o personas que a lo mejor sí están muy enamoradas de ustedes, pero ustedes no están muy dispuestos a retribuir ese amor. No prometan lo que no pueden dar, mis ángelitos. Y como usted que ya tengo semanas con la misma cantaleta, yo aquí a todos los signos en general, siempre les recomiendo lo mismo. Si van a empezar a salir con una persona, asegúrense de ser claros desde un inicio. Si están conociendo a la persona, te estoy conociendo, después te digo, mira, me encantas como amistad, me encanta platicar contigo. Ay, ¿sabes qué? Me la llevo muy bien contigo bajo las sábanas, pero fuera de eso dudo que se dé algo más. Sean sinceros y ahorrense problemas. Por otro lado, mis ángelitos, esos que trae el novio o novia, mucho cuidado con a quién le están presentando a su pareja, porque puede ser que sufran por ahí una traición, de que a lo mejor esa amistad que ustedes consideran tan apegada a ustedes o tan allegada, pues resulta que en realidad lo que está es muy interesada en su pareja. Acuérdense, mis ángeles, que a las parejas no las mezclamos con los amigos. Eso de que vamos a tener una cita de cuatro, ¡ay, qué romántico! No hagan eso, mis ángeles. Eso no es bueno porque le ponen la carne al gato y ustedes no quieren hacer eso, ¿verdad? Acuérdense, mis ángelitos, que siempre el pasto del vecino es más verde. Y ya si ustedes presentan a su pareja y al rato esa persona está llamando a su pareja para todo, mucho cuidadito, mis ángeles, abrir bien los ojos, no se vayan a llevar una muy mala sorpresa. Está bien que sean buenos, está bien que traten de comprender y de entender a todo el mundo, pero en estas cuestiones hay que andarnos con pies de plomo. En cuestiones de amor no confiamos en nadie. El amor, mis ángeles, es igualito que el dinero. Nos descuidamos y alguien llega y lo desaparece. Así que mucho ojo con los amigos esta semana. Y bueno, en el tema de la salud, pues es una muy buena semana en general para cuestiones de salud. Aquí lo único que yo creo que es en general, mis ángeles, es estos cambios que traemos ahorita de clima, que a la mayoría nos resultan en resfriados, en gripas, etc. Mis ángeles, vamos a ser previsores. Ahora sí que más vale prevenir que lamentar. Vamos a cuidarnos de los cambios bruscos de temperatura. Y bueno, lo que está pasando ahorita, mis ángeles, pues ya está muy trillado el bla, 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 pero de todos modos ahí va la abuela. Mis ángeles, si salen lugares abiertos, al aire libre, no se me encierren si se me van a trepar a un tranvía, a un metro, un camión, una combi o lo que utilicen en su país. El cubrebocas, mis ángeles, el cubrebocas. Yo creo que mañana les voy a sufrir el café con la abuela y ahí vamos a platicar de un caso de un muchachito que prácticamente le destruyó la vida a mami por no hacer caso. Miren, mis ángeles, si existe o no, es lo de menos. Ustedes su cubrebocas porque la abuela no los quiere extrañar. ¿De acuerdo? Fuera de eso, la semana va a ser bastante buena. Sí es bueno que ustedes también se me pongan un poquito activos. Hay que evitar el sedentarismo, mis ángeles. Yo sé que es muy difícil, sobre todo los que hemos estado encerrados. Yo creo que todos ya tenemos unos kilitos arriba. Pero pues aunque sea en casa, si les gusta bailar, bailen. Si les gusta correr, corran dentro de su casa. Ni siquiera necesitan, no se pueden correr en fijo como si estuvieran haciendo aerobics. Buscar la manera de que me quemen energía, mis ángeles. Pero sí hay que movernos. Es bien importante que se me mantengan en movimiento esta semana para que se ahorren enfermedades, mis ángeles. A un sagitario lo que me le da durísimo son las depresiones y las tristezas. Cuando me los hacen enojar, ni les platico. Entonces vamos a tratar de estar tranquilos, de hacer que ese exceso de energía se nos queme con un poquito de ejercicio para garantizarnos una buena semana. Van a estar súper resistentes, mis ángeles, como de costumbre. Sagitario es uno de esos signos tan positivos que incluso se enferman rara vez, mis ángeles. Escritas. Claro, aquí depende mucho también de los ascendentes para que no empiecen con que pues debería de venir a ver a mi pareja, abuela. Es un pesimista horrible. Para él todo va a salir mal o para ella. Pues sí, pero aquí acuérdense que es en general. Agarramos lo que nos sirve. Pero por sí o por no, se me cuidan, mis ángeles. Traten de comer en casa. No me coman en la calle. No se me arriesguen enfermedades de la pancita. Ok, todo correcto entonces con la salud. A cuidarse. Ya saben, hay que movernos. En el trabajo también ustedes van a tener algunos encuentros desagradables, mis ángeles. Hay que tener esa cara. La semana va a ser muy buena, pero también les tengo que avisar de lo malo. ¿Con qué? Con los criticones. Como ya les dije en el video del intro, todos vamos a andar un poquito más criticones de lo que somos. Y pues un poquito envidiosos algunos. Y pues por aquello que les contaba hace ratito de que el pasto del vecino siempre es más verde. Y que luego para rematar los signos de fuego tienen una suerte buenísima para que me los envidien. Entonces yo creo, mis angelitos, que vamos a tratar de tomarnos esta semana lo que nos digan con filosofía. Y si no nos afecta o si lo que esté diciendo el compañerito o la compañerita no es algo que nos pueda perjudicar, pues miren mis angelitos, como siempre les digo. A palabras necias o oídos sordos. Mejor ignoramos. Ya si vemos que nos puede perjudicar, pues entonces ya veremos. Pero de preferencia vamos a evitar las confrontaciones. No me pierdan el tiempo con gente desagradable que no tiene nada bueno que decir. Esas personas chismosas que para lo único que les hablan es para estar. ¿Ya te fijaste en la falda que trae fulana? Ay, no, mira, pero si parece caja fuerte, ¿verdad? Mira, no hay combinación. Perdón, qué barbaridad. Oye, ¿y ya te fijaste en el jefe fulano? Mira, no es por intrigar, pero dicen que anda con la muchacha esta que está en cajas. ¿Quién sabe? Y él es casado, fíjate. Esos chismes, mis ángeles, de lejecitos, porque son chismes destructivos. Ahora sí que a la persona que les cuente los chismes, ahí les encargo que piensen que así como esa persona está hablando de su compañerito de trabajo, del amiguito o de quien sea, así igualito habla de ustedes también cuando no están presentes. Así es de que mil veces mejor si le dicen a la persona, ¿sabes qué? Disculpa, me ando bien ocupado. No se me queden, porque esta semana también es la semana de los chismosos y los intrigosos, ¿ok? Mucho cuidadito. Por otro lado, en el trabajo, esta semana no se te van a perdonar que quedes mal con nada. Así es de que a cuidar tus tiempos, revisa muy bien tus entrevistas de trabajo, revisa muy bien los contratos que tengas para firmar. Antes de ir tú a ver un cliente, revisa que traigas todo dentro de tu portafolio. Es una semana donde tienes que tener mucho cuidado, Sagitario. Esta semana puedes avanzar bastante. Es una semana que te va a ayudar en el sentido de que vas a conocer algunas personas que pueden llegar a ser muy útiles para ti en un futuro cercano. Así que muy atento a las invitaciones que te hagan en tu trabajo. Todo lo que tenga que ver esta semana con crecimiento profesional va a estar muy bendecido. Así es de que si se presenta por ahí alguien que te invite a una reunión de trabajo o que te digan que te van a presentar a alguien de tu trabajo, no digas que no. Tuve relaciones públicas son buenísimas a nivel profesional esta semana para Sagitario. Bueno, y aparte de que tú tienes don de gente, eres muy agradable, dime tú a quién no le caes bien. Hasta a mí me tienen conquistada, muchachitos. Pero eso de que son tan angelados, hay que aprovecharlo bien. Si te dedicas a las ventas, hablarle a sus clientes, porque esta semana va a ser muy buena. Si estás en atención a clientes, pues mejor imposible. La sonrisa por delante. Y miren, mis ángeles, que cuando tenemos Zulma al día, vamos a algún lado a comprar algo, o vamos a pagar algún recibo, o no sé, a X o Y. El ver una persona con una sonrisa que nos pregunten, ¿qué le puedo servir? Ay, qué bonito se siente, mis ángeles. No que a veces va uno a comprar cosas y están aquellas personas con cara de palo, que si ya va uno con problemas, se siente a uno todavía peor. Y luego, aparte de que va uno a dejar su dinero, le contestan a uno feo, imagínense. Pero con Sagitario es todo lo contrario, porque Sagitario generalmente está de muy buen humor. Y si esta semana te toca estar en atención a clientes, por favor, haznos felices a las gentes que nos acerquemos a ti. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Hemos tenido un año del perro, mis ángeles. Y ver una cara bonita, un rostro que sonríe, es un verdadero regalo. Así es de que déjate consentir por tus jefes. Deja que tus clientes, que la gente que te vea esta semana vayan y les digan que eres una persona amable, que los atendiste muy bien. Y créeme que va a ser como si sembraras una semillita que te va a dar frutos. Con tus compañeros ya lo sabes, hay que tener un poquito de cuidado. Vienen progresos profesionales para Sagitario. Así es de que no te me asustes, tú deja que las cosas fluyan. Y yo sé que a muchos de ustedes tal vez ahorita estén con la incertidumbre de si me los van a correr, de su trabajo, de qué es lo que va a pasar. Mis ángeles, en esta vida todo pasa por algo. Cuando terminamos una relación de pareja, una relación laboral, es porque ya terminó en ese lugar nuestra experiencia y es porque estamos listos para seguir avanzando. No se me preocupen, acuérdense que aquello que tememos lo atraemos. Así es de que mentes positivas esta semana es una buena semana en general. Lo único que nos puede echar a perder la semana es que nosotros andemos mal vibrosos, que tengamos una mala actitud. Pero bueno, entonces ya lo sabes, vamos a ser pacientes con los compañeritos de trabajo. Vamos a alejarnos de los chismositos y vamos a tratar de conocer toda la gente que se deje conocer, que nos pueda ayudar a crecer. Y ya saben, a revisar todo en su trabajo, porque esta semana, así como puede ser maravillosa, puede no ser tan buena por sus olvidos. Y ya por último, mis angelitos, en casa, con los amigos, con la familia, con la pareja. A ver, mis angelitos, en cuestión de familia, también ustedes hay que cuidarnos de los malos entendidos. Hay que ver muy bien qué es lo que decimos y a quién se lo estamos diciendo, para que después no nos vayan a traer en problemas de que es que le dijiste a fulano de tal, es que perengano me dijo que le dijiste un secreto que yo te dije. Esta semana en boca cerrada no entran moscas, mis ángeles. Cualquier cosa que me les hayan confiado que se quede con ustedes, no la compartan. Si la persona no la confió a nosotros, si no se la confió a los demás, pues con toda seguridad es que encontró que nosotros somos confiables y el resto de la gente no. O simple y sencillamente, pues no tiene ganas de que otras personas sepan lo que nos contaron. Muy atento, espero que no tengas nada de qué arrepentirte la próxima semana, porque hablaste de más. No lo haces por mal, es cierto, pero en ocasiones, mis ángeles, hay gente que es muy delicada. Y creo que fue a Géminis, no me acuerdo a cuál le decía también de este tema. Cuando son nuestros hermanos o nuestra mamá, nuestro papá, alguien que nos comenta algo. Y después viene otro miembro de la familia y nos dice, Ay, fíjate que estoy bien preocupado o preocupada porque fulanito o fulanita, yo lo veo triste, etcétera, etcétera. Y ahí entra Sagitario con la bondad que lo caracteriza. Ah, no te preocupes. Lo que pasa es que trae tal y tal y tal problema, pero él está bien. Tranquilízate, todo va a estar bien. A partir de ese momento ya están en problemas, porque esa persona que va a estar bien, no va a estar bien cuando la otra vaya y le diga, Oye, fíjate que me dijo fulano de tal que estás triste por tal, tal, tal. Ahí la otra persona va a decir, por Dios, pero si fue algo que le confié, porque lo comentó. Mucho cuidadito, yo sé que no lo haces por mal, pero esta semana se te puede tomar a mal. Por otro lado, mis angelitos, aparte de que tienen que aclarar los malos entendidos y cuidar la boquita de lo que dicen, Esta semana también evítenme los préstamos. Yo sé que esto se oye tremendo porque estamos hablando de una época en la que casi nadie trae dinero. Yo no digo que no presten un poquito si pueden hacerlo, pero no me pongan, por favor, en aprietos a sus hijos, su casa, sus recibos, etcétera. Porque acuérdense que ahorita el dinero que prestemos no va a volver inmediatamente y pues lamentablemente gas, luz, teléfono, etcétera, eso se tiene que pagar mes con mes. Aseguren sus facturas, aseguren que no falte dinero en su casa y si después de esto pueden ayudar a la familia o a los amigos adelante. Pero no somos bajo ninguna circunstancia esta semana candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí me quedo con ustedes, mis ángeles. Ay, siempre me alargo con ustedes, pero es que son lindos. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, si no están suscritos a mi canal, se suscriben, me regalan un like si les gustó. Y si no, pues me dan un triste dislike, pero me entero que pasaron por aquí. Hagan que la abuela se sienta muy orgullosa de ustedes esta semana porque se portaron bien y porque van a ser muy valientes para salir de sus problemas y para no evadirlos. ¿De acuerdo? Bueno, mis ángelitos, mil gracias y no lo olviden que los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.